¡Soy Julia Child! ¡Bon appétit! Antes de convertirse en leyenda gastronómica, Julia Child era una americana corriente que vivía en Francia. ¿No debería buscar una ocupación? ¿Qué es lo que de verdad te gusta? Comer. Y lo haces muy bien. Y lo haces muy bien. Ahora, lo bien es que lo haces. ¡Está quedando entre tus ojos! ¿Pero qué tiene que ver Julia Child conmigo, la humilde currante Julie Powell? ¿Y qué tal tu trabajo, Julie? Es usted con quien tengo que hablar de la política. ¿Puede hablar conmigo? ¿Quiere influencia? No. ¿Te has enterado? Showtime ha comprado mi blog para hacer una miniserie. Yo podría escribir un blog. Tengo ideas. Escribe un blog sobre cocina. No soy una cocinera de verdad como Julia Child. Julia Child no siempre fue Julia Child. ¿Por qué no me apunto a clases de cocina? ¡Bonjour! Proyecto Julie barra Julia. Me propongo hacer todas las recetas del libro de Julia Child. 365 días, 524 recetas. Voy a arriesgar mi bienestar por una faña desquiciada. ¿Es una locura? Sí. Columbia Pictures presenta... Tenías que haber visto cómo me miraban esos hombres. Pero entonces descubrieron que era una intrápida. Oh, Julia. Haces que parezca tan sencillo. La historia de una leyenda. Ese libro. Va a cambiar el mundo. Que le dio la receta a una mujer para cambiar su vida. ¿Qué ocurrirá si no termino a tiempo? Habré malgastado un año de mi vida. No. Todo se me cae al suelo. No se vengan abajo. Sean valientes. De la guionista y directora Nora Ephron. Está bueno. Sí, que está bueno, ¿verdad? Meryl Streep. Amy Adams. Me estaba ahogando. Y me rescató del mar. No te empares. ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para cenar? ¡Ostras! Ay, señor. No tiene ningún talento para la cocina. Yuri y Julia. Basada en dos historias reales.